Y vas a verte venir Y vas a pedir que vuelvas Y voy a ver Como mi ego se duerme Es que no puedo respirar Y no me importa si te vas Y vas a verme llegar Con esta historia vieja Y voy a ver Como tu ego se duerme Es que no puedo respirar Y no me importa si te vas Y vas a verme llegar Con esta historia vieja Y voy a ver Como tu ego se duerme Es que no puedo respirar Y no me importa si te vas Es que no puedo respirar Y no me importa si te vas Desde chica que por ahí hago las cosas como solista Por decirlo así En realidad cuando sos chica no te das cuenta Después hablando profesionalmente Como solista estuve desde muy pequeña Porque siempre estaba en festivales O en eventos Iba con mi guitarra y cantaba sola Después bueno Como que se cumplió un sueño Porque tener una banda Para mi fue un sueño A los 17 años Que tuve mi primera banda De chicas Y hacíamos pan rock Era como Casandra se llamaba la banda Igual anteriormente Perdón Había una banda Que se llamaba NN Que creo que duró nada Una semana Fue un ensayo También de chicas Era la banda Y de ahí Entramos con Casandra Que fue la siguiente banda Que tuve Que bueno Ahí tenía más o menos 16, 17 años Y hacíamos pan rock Y para mi era un sueño Porque nunca pensé Que iba a cantar O iba a tocar en una banda Así que Cuando las chicas me hablaron Sin dudar Obviamente dije Que si quería Compartir escenario O estar en el proyecto Digamos Música Voy a hacer toda mi vida Con banda Solista O sea Igual el solista Tiene una banda Soporte No es que no Pero por ahí El grupo La banda El nombre de la banda No es lo mismo Que presentarte como Celeste Martín O con el nombre de la banda Nunca va a ser lo mismo Pero Es como más profesional Lo veo yo a esta altura Hace 12 años Que yo estoy En la escena De musical Acá en Salta Y se ve Que cambió Un montón de cosas Como también Uno como músico Va cambiando Y lo bueno Es que ahora Hay entrada Para todo esto Para la autogestión Yo siempre digo Que yo me autogestiono Nuestro momento Ya pasó No sé si puedo Mirar atrás Esta vacía habitación Yo solo veo Yo solo veo oscuridad Mátame 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 esta noche Pero asegúrate de hacerme desaparecer Mátame Mátame esta noche Mátame esta noche Solo déjame tu perfume Solo déjame tu perfume Solo déjame tu perfume Solo déjame tu perfume O qué sé yo Hasta decirte Veo pinturas Voy a una exposición Vuelvo Y tal vez me dio ganas De componer algo A base de Me gusta crear historias También Desde lo personal mío Lo que vivo Uno de los temas Que acabo de tocar Se llama ego Y fue una situación Que viví en mi vida Que no me gustaría Volver a vivirla Que es la cuestión De los egos Que pasan en todos lados En todos los ámbitos La competencia Al vicio obviamente Porque cada uno es distinto Pero bueno Siempre está el tema De la competencia O el ego del otro Y pelear contra eso También es súper difícil Y ver Ponerle eso Ya me inspiró a mí Hacer un tema Que no tiene tanta letra Pero sí tiene Un peso musical Y yo empecé en casa Mi familia Todos tocan Todos cantan Así que tuve la suerte De estar en una familia Súper De artistas Digamos Así De la música Así que siempre había Una guitarra en casa Empecé a tocar la guitarra A los 10 años Quería el piano En realidad Me compraron un piano Y no me gustó nada Entonces agarré la guitarra Y ahí me empecé a sentir Mucho mejor Trataba Mi viejo Por ahí me largaba Algunas cosas Mi mamá también Y después bueno Ya En la calle misma ¿No? Guitarreando Viendo alguno Cómo tocaba Y así Empecé a armar Primero armé un dúo Con mi hermano Que yo lo admiro muchísimo A mi hermano Muy buen músico Lástima que no toque Pero por ejemplo Él me dio El empuje A que armemos un dúo Era medio Un folclore raro también Porque siempre fue medio raro Todo lo que hago Pero Y con él empezamos Con mi viejo Llevándonos a festivales Así Cualquiera hora de la noche Él llevándonos Trayéndonos Siempre me apoyó Mi familia Eso es súper importante Para uno ¿No? Y así empecé Mi carrera Y después ya Fui a la escuela De música Y cuando realmente Yo dije De esto quiero vivir Fue cuando Estaba en las wifi Cuando apenas empezamos Que yo vi Que era una banda Que prometía Muchas cosas O sea Futuros Entonces dije Quiero vivir De la música Y quiero Empezar a generar cosas Y de ahí Nunca más Me quedé quieta Gracias 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 Gracias.